Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento Soy el hombre más dichoso cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita, aunque te vienden de lado Aunque te vienden de lado Un pintor pinta una rosa con una flor de alegría Pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María Los ojos de mi María Un pintor pintó una rosa y él me dio dos clavelitos Pero no hay pintor que pinte los negros de tus ojitos Los negros de tus ojitos Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento Andale por ahí quedó este tema por ahí Cielo azul, cielo nublado, hombre Vamos a enviarnos una cumbiacita Recuerde que el que baile esta cumbia Al mejor bailador de esta cumbia Pues vamos a darle por ahí este Un regalo de parte de la...